Lo que inició como una visión para esta residente del condado de Montgomery ahora se ha convertido en un sueño hecho realidad. Yo le llamo revelación divina, siempre voy a decir eso, vi a mi hija que pasó con una caja de cartón de pamper, una caja de pamper, y yo le dije, ven, dame esa caja, y yo dije, voy a hacer una piñata. Y ahora no solamente es una exitosa empresaria, sino también una maestra quien comparte su conocimiento para que así como ella, otras mujeres puedan establecer sus propios negocios. Ustedes ven, cada una de ellas está emprendiendo su propio negocio y para sobrevivir, para ser unas personas que se sientan mejores, realizadas. Liderado por la organización sin fines de lucro Impact Silver Spring, durante más de 10 semanas, mujeres latinas se hicieron presente en el taller de piñatas realizadas en Wheaton. Todos los cursos son gratis, gracias al financiamiento que Impact Silver Spring recibe del condado y de otras organizaciones, podemos hacer este trabajo con la comunidad. Yo la verdad estoy muy contenta por estar en este programa, he aprendido muchísimo, y no sé, la verdad a mí esto me encanta, lo que es manualidades, yo soy muy feliz haciendo esto. Incluso hemos creado unas páginas nosotros también para ir vendiendo, enseñándole a la demás gente lo que nosotros hacemos, y pues que es un orgullo enseñarlo nuestro trabajo. En este tiempo que usted ha estado en este curso, ¿qué es lo que resalta de lo que ha aprendido? En hacer varias figuras de piñatas, en diferentes procedimientos que se usan como el cartón, cartulina o todo que pueda uno hacer manual. Por eso estamos utilizando este globo, para que se forme la sandía, pero después sacamos el globo y ya sacamos la forma de la sandía. En este mes de mayo, este grupo de mujeres inmigrantes concluyen el curso que les ha dado las herramientas para abrirse el camino como comerciantes y vender sus propias piñatas. Aquí vinieron de cero para la clase de piñata, y ahora ya están vendiendo 35, 40 dólares una piñata. Sí he tenido bastantes pedidos de piñatas, a Hello Kitty, el unicornio, acabo de entregar ahorita el sábado a Mickey Mouse, pero todo manual porque no fue impresión. Para muchas de ellas, estos talleres también han sido una fuente de distracción y apoyo emocional que tanto necesitaban. Antes yo padecía como ataques de pánico, cosas que yo trataba de manejar, entonces fue cuando tomé la decisión de inscribirme acá, y créanme que haciendo todo esto, he olvidado todo, me siento muy feliz, padecía depresión, y ahora ya no. Las manualidades, primeramente me ayudan a crear, a seguir creando, otro, tengo una visión como un poquito más allá para ver si creo un negocio, y así uno ser más independiente económicamente. La Iglesia Metodista Unida, ubicada en la Avenida Georgia, se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de estos cursos, ya que presta sus instalaciones para que las clases puedan concretarse. Les informó Marcela Rodríguez Villagrán.